El Departamento de Policía Magdalena Medio destaca la labor realizada en cada operativo de control durante el año 2020, cumpliendo con cada una de las medidas adoptadas por el gobierno. Este balance se mostró positivo en temas de seguridad y convivencia. En primer lugar, tenemos una reducción general de todos los delitos en un 38%. Delitos como el homicidio tienen una reducción del 11%, las lesiones personales un 37%, los hurtos a residencias 36%, la extorsión una reducción del 52%, no tenemos hurtos reportados a entidades financieras y el hurto a personas también con una disminución del 30%. Asimismo, la cifra de comparendos es la siguiente, 15.140 en todo el Magdalena Medio, de los cuales 9.844 han sido registrados en el puerto petrolero. Un balance muy positivo para la región del Magdalena Medio, con el apoyo de todas las autoridades administrativas y la comunidad en general, continuaremos con los diferentes planes y actividades preventivas para mejorar la seguridad en el territorio del Magdalena Medio. Por otra parte, en respuesta a la necesidad de prevenir la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, el Departamento de Policía Magdalena Medio diseñó una nueva estrategia denominada Patrulla en Casa.